El doctor Mario Brasesco Makatsaga es experto en reproducción asistida y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. A continuación nos hablará sobre la técnica de fecundación in vitro. ¿Qué es la fecundación in vitro y qué tipos hay? La fecundación in vitro es el proceso médico de estimular la ovulación de la mujer haciendo que en vez de producir un óvulo cada mes se produzcan más, 8 o 10. Eso se consigue mediante medicación que se va suministrando diariamente. Cuando esa mujer, los folículos, que es donde están los óvulos, tienen el tamaño suficiente, en quirófano nosotros los extraemos y eso se hace bajo sedación. Estos óvulos, luego en laboratorio, se incuban y se ponen con los espermatozoides del hombre para producir los embriones. Hay dos grandes procesos diferentes. Uno es la fertilización in vitro convencional, que es la que se basa en poner los espermatozoides junto con los óvulos y que ellos mismos penetren dentro del óvulo. Este proceso se realiza desde hace más de 30 años. Y luego está lo que se llama la microinyección espermática o ICSI, que es seleccionar un espermatozoide y ponerlo dentro del óvulo. Esto es más nuevo, se hace hace aproximadamente unos 18 años y permite seleccionar mejores los espermatozoides. Actualmente hay una versión superior de la ICSI, que es la INSI, que es inyectar los espermatozoides morfológicamente seleccionados a 8.000 aumentos, lo cual nos permite seleccionar los mejores espermatozoides. No nos olvidemos que cuando mejor sea el espermatozoide que pongamos dentro del óvulo, mejores probabilidades tendremos de tener un embrión bueno y cuanto mejores sean los embriones, mayor es la probabilidad de embarazo. Por consiguiente, es importante también, además de estudiar y tratar a la mujer, hacer un correcto estudio y tratamiento del hombre, ya que hay un peso importante del hombre dentro de las posibilidades de éxito de la fertilización in vitro. ¿Cualquier persona puede recurrir a esta técnica? Sí, en realidad cualquier mujer que produzca óvulos. Si bien es cierto que cuanto más joven sea la mujer, habrá un mayor número de óvulos y de mejor calidad. Y cuanto más avanzada sea la edad de esa mujer, habrá un menor número de óvulos y de peor calidad. Al haber un menor número de óvulos, hay peores embriones, menos embriones y menores tasas de gestación. Es necesario acudir al médico antes de los 38 o 40 años, porque ya a partir de esa edad se compromete seriamente la posibilidad del embarazo con sus propios óvulos y probablemente la única forma que tenga de conseguir éxito sea acudir a la técnica de donación de óvulos. ¿Asegura el embarazo? No, la seguridad de embarazo no se consigue nunca. Las posibilidades de embarazo oscilan entre el 70% en mujeres alrededor de 30 años a más o menos un 15% en mujeres de 42 años, siempre con sus propios óvulos. Con óvulos de donante puede llegar al 70-80%, pero nunca se asegura el 100% de embarazo. ¿Cuáles son los puntos clave de la fecundación in vitro? Probablemente los más importantes sean la edad de la mujer. Cuanto mayor es la edad de la mujer, disminuyen sus posibilidades de embarazo. Luego es fundamental el estudio correcto tanto de la mujer como del hombre, ya que el correcto estudio y tratamiento de ambos nos permitirá conseguir las mayores tasas de gestación. Y finalmente decir que hoy en día disponemos de una tecnología muy avanzada que nos ha permitido conseguir altas tasas de embarazo. De hecho, millones de niños en el mundo ya han nacido con estas técnicas de fertilización in vitro e inseminación artificial. Gracias. 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 Gracias.